Hola Luis, ya tengo terminado tu sistema conmutador de antenas EWE La caja de la izquierda es la caja conmutadora que va en la base de las antenas En este lateral tenemos a la derecha un conector DB9 hembra Es el conector para el cable de control Y el de la izquierda un conector SO239 para el cable coasial que va hasta la emisora En este otro lateral tenemos la toma de tierra, única para las cuatro antenas Y a la izquierda un tornillo de test para hacerle una prueba a una antena individual Por último en este lateral tenemos los cuatro tornillos para las cuatro antenas EWE La caja de la derecha es la caja de control que va en el cuarto de radio En este lateral tenemos dos bornas, la roja el positivo y la negra el negativo para la alimentación entre 10 y 14 voltios A la izquierda otro conector DB9 hembra para el cable de control Por aquí tenemos los cuatro switch para seleccionar la antena por la que vamos a recibir Y por último un par de fusibles en este lateral Aquí vemos las cuatro cargas resistivas de 825 ohmios para instalación en las antenas EWE Y por aquí tengo un pequeño cable de control con conectores DB9 macho El pineado es el 1 con el 1, 2 con el 2 y así hasta el 5 Se usan los pines del 1 hasta el 5 Teniendo la precaución de que el número 1 en el conector macho es el superior izquierdo Y por tanto en el conector hembra es el superior derecho Aquí vemos el detalle interno de la caja conmutadora En la placa base vemos cuatro relés para seleccionar cada una de las cuatro antenas EWE Vemos un transformador de acoplamiento de flujo de relación 9 a 1 Que es el que nos va a mejorar la relación señal-ruido en nuestra recepción Y un fusible de protección por si acaso por un descuido transmitimos El dispositivo únicamente se utiliza para recepción Pero si por accidente transmitimos el fusible se fundirá Y no estopearemos el dispositivo Basta con cambiarlo y a seguir funcionando Bueno pues aquí tengo las dos cajas conectadas por el cable de control Y lo que voy a hacer ahora es darle alimentación a la caja que va en el cuarto de radio Conectar el coaxial a la emisora Y como dispongo de una antena exterior bobinada de 9 metros de hilo La voy a utilizar y voy a simular que tengo cuatro antenas Voy a ir cambiando la conexión de antena de un tornillo a otro Y voy a ir seleccionando del 1 al 4 para ver que el sistema funciona perfectamente Voy a buscar una emisora comercial en AM por mil y pico kilohercios Y vamos a ver que con este sistema mejora muchísimo la recepción Y que se puede hacer la conmutación de las cuatro antenas Bien aquí tenemos todo el sistema preparado La caja conmutadora se encuentra arriba Y debajo la caja de control con los cuatro switch Para seleccionar la antena EV que queramos Por aquí tengo sintonizada una emisora francesa En la banda AM Ahora nos recibimos puesto que no tengo seleccionada ninguna antena Voy a dejar la cámara Para tener las manos libres Y subo el volumen Vamos a probar primero El tornillo de test que está en el lateral Que serviría para hacer una prueba a una antena Sin necesidad de utilizar ninguno de los switches de la caja de control Toco aquí con el cable de antena Y subo el volumen Bien pues ahora lo que vamos a hacer es seleccionar Cada una de las antenas De la uno a la cuatro Iré cambiando la banana Donde está conectado el hilo de nueve metros E iré seleccionando en la caja de control Que está debajo Pues cada una de las antenas Empezamos con la antena 1 Paso a seleccionar Bien, pasamos a la antena número 2 Ahora la antena número 3 Y para último la antena número 4 Ahí tenemos otra vez el tornillo de test Bien, pues como vemos El sistema conmuta perfectamente las antenas Y bueno Luis Pues lo voy a empaquetar todo Te lo voy a enviar Y espero que disfrutes de él 73 73 36 38 4 Gracias.